Hola, soy Patricia de Quilubo y hoy en Coser para Vender les traigo dos proyectos muy fáciles para hacer con retazos. El primer proyecto es un llaverito con cartera, con un monedero y es ideal para vender por las siguientes características. A continuación, la lista de materiales. A continuación, la lista de materiales. Lo que voy a hacer es poner la entretela en una de las partes que les estoy señalando, en la grande. Y ahora que me voy a la plancha, porque es adhesiva, voy a doblar a la mitad la cinta, porque en mi caso es muy gruesa. No es necesario si es una cinta delgada. En mi caso la voy a doblar a la mitad, a planchar. Y después les cuento que voy a hacer. Lo que voy a hacer es que ya doblada la mitad, voy a pasarle una costura a ambos lados para que quede como un asa. Y que ahora que me voy a la máquina, voy a coger las partecitas más pequeñas, las pongo derecho con derecho. Alineo, obviamente como siempre les digo, y prenso. Cuando eso está prensado, simplemente voy a coser en la parte superior. Nada más. Es para unirlas en la parte superior, se cose de lado a lado a un centímetro de margen de costura. Ya eso está cosido, ya está planchado, vean que bien que quedó. Y ahora vamos a colocarla como quedaría en la parte del cuerpo de la carterita o monedero. La cinta la doblamos a la mitad y tiene que quedar colocada al ras o donde está el doblez de la parte roja, de la parte pequeña del monedero, de la bolsita. Tiene que quedar así, no más arriba, sino en la línea del doblez o más abajo. Ahí tienen que colocar la cinta. Eso solo lo hice para medir, lo retiro. Y cuando lo tengo ya colocado, damos un pespunte a la cinta. Ya con el pespunte podemos colocar la parte de la bolsita del monedero. Eso es importante, siempre pespuntear antes para que nada se nos mueva. Se coloca, ven que quedó abajo, no queda más arriba porque si no, no se vería bien. Y ahora colocamos la parte entretelada encima, derecho con derecho. Yo usé también retazos de entretela por lo que ven, pero no hay ningún problema. Ahora dejamos abierto la parte de arriba un poquito y se cose alrededor dejando un centímetro de margen de costura. Ya eso cosido y recortado los excesos, hay que darle vuelta. Yo dejé el huequito un poquito pequeño, pero se puede sacar, también se le puede dar vuelta sin ningún problema. Ahí doy vuelta, hay que acomodar bien todo y nos tenemos que ir a la plancha para dejar todo perfectamente bien. Y la parte que estaba abierta, también hay que meter la tela, planchar, darle la forma y coser con costura invisible. Si quisieran, si no, lo cosen a máquina. Ya con eso cosido y listo, toca poner el broche. Si le pusieran un velcro, tienen que coserlo antes de pegar la bolsita pequeña. Eso es un detalle. Ahí mido la mitad, hago el huequito, pongo el broche y ya está listo. Ahí ya le puse la argollita, entonces mi proyecto lo doy por terminado. Es un proyecto muy fácil, lindo y útil. Y como les he contado anteriormente, yo ando siempre un llavero de esos con una platita extra en mi bolso, en caso de que la billetera se extravíe o se me olvide. Entonces siempre ando llaves y algo extra. Espero que les haya gustado y viene el segundo proyecto que es una vincha muy linda y fácil de hacer. Ideal para vender por lo siguiente. A continuación, los materiales. Lo primero que tienen que hacer es colocar la cinta de 32 centímetros a la mitad, medir, fijar y coserla para que quede fija en la tela. Eso es importante, coser de un lado y del otro. Ya cuando eso está cosido, simplemente hay que colocar las cintas largas de un lado y de otro. Como la cinta del medio está centrada, pues colocamos las otras en la misma dirección. Se colocan, se prensan, así como lo ven. Y ahora tocaría hacer un pespunte, como siempre les digo. Ahí coloco una y coloco otra. En esas cintas, como ahora les voy a mostrar, cosí el otro extremo para que no se deshilache. Esas las tenía cosidas, son unas cintas viejas. Entonces las cosí, ahora les enseño cómo para que ustedes hagan lo mismo. Entonces cosemos con un pespunte de un lado y de otro, apenas como unos 3 milímetros, simplemente para que las cintas no se nos muevan. Y cuando ya eso está cosido, ven, ahí les enseño. Así había cosido la cinta y de esa manera no se les va a deshilachar. Ahora la cinta la prensamos y ponemos la otra tela, derecho con derecho, colocamos bien, fijamos. Es un proyecto demasiado fácil, útil y bonito. Y van a tenerlo listo en 10 minutos. Dejamos abierto para dar vuelta y cosemos alrededor. Ya cuando está cosido, cortan los excesos de tela en las esquinas sin llegar a la costura para que la forma quede mejor. Hay que irle dando vuelta poquito a poco, con cuidado, como les digo, para no romper las costuras. Sacan y usan un palito, mi palito que es el que ustedes conocen, o cualquier otro que tengan para que las esquinas queden bien. Ahora es el momento de irnos a la plancha y la parte abierta. Hay que, como siempre les digo, acomodar la tela, plancharla bien y coserla con puntada invisible o pasándole una costura. Yo lo voy a hacer con puntada invisible. Entonces, ya doy por terminado el proyecto. Ojalá que de verdad les haya gustado, que se suscriban al canal, que le den un like y que compartan el video. Recuerden que me pueden mandar a Instagram o a Facebook los proyectos, aunque les he dicho que en Instagram estoy más activa que en Facebook por falta de tiempo. Un abrazo y nos vemos la próxima semana con algo nuevo. ¡Chao! ¡Gracias!